Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy trabajaremos con la Raspberry Pi Pico W. Aprovecharemos sus capacidades de Wi-Fi y transmitiremos la información proveniente de un módulo sensor BMP280 al servicio en la nube IoT ThinkSpeak. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. Para el proyecto de hoy decidí usar un módulo BMP280 y no el habitual BME280. Este cambio debido a que varios me han escrito en comentarios que el BME280 se hacía difícil de conseguir y mucho más caro que el BMP280. La diferencia más importante es que el BMP obtiene datos de temperatura y presión, pero no de humedad. Ambos poseen sensores fabricados por Bosch y son casi idénticos externamente. Ciertamente los precios son distintos y también las librerías que emplean. Otro de los protagonistas de hoy lo hemos usado en el capítulo 45 y es la excelente plataforma IoT ThinkSpeak, que nos permitirá acceder desde cualquier navegador en la web a los datos obtenidos por el módulo. Como tarjeta de desarrollo utilizaremos la nueva Raspberry Pi Pico W, la cual presentamos en el capítulo 68. Pasemos a ver el simple conexionado entre la Pico W y el módulo sensor. Comenzamos conectando el pin VCC del módulo BMP280 con la salida de 3,3 volts de la Pico en el pin 36. Luego GND del módulo con GND de la Pico en el pin 38. Luego conectamos SCL del módulo con el GP1 donde se encuentra el Serial Clock 0 de la Pico. Finalmente conectamos SDA del módulo con el GP0 donde se encuentra el Serial Data 0 de la Pico. Solo 4 cables, 2 de alimentación, Serial Clock y Serial Data, como veníamos utilizando en muchos videos donde empleamos conexiones serie I2C. Pasemos ahora a instalar Zony, descargar el firmware de MicroPython y la librería para el DMP280. Nos dirigimos a www.micropython.org y hacemos clic arriba a la derecha en Download. En la nueva ventana, dentro de Vendor, hacemos clic en Raspberry Pi y seleccionamos Pico W. En la nueva ventana descargamos el firmware más actual. Al momento de realizar este video es la versión 1.19.1-528, con fecha 6 de octubre de 2022 y de 1,3 MB de tamaño. Luego conectamos el cable USB a la computadora y el otro extremo del cable con el conector microUSB lo conectamos a la Raspberry Pi Pico, mientras tenemos presionado el botón Boot Cell. De esta manera se comporta como si se tratase de una memoria USB y podemos copiar al IP el firmware recién descargado. Teniendo conectada la Pico, ahora descarguemos el entorno de desarrollo integrado desde www.zony.org. Tenemos versiones para Windows, Mac y Linux. En mi caso descargo para Windows 64 bits. Luego instalamos y ejecutamos. En mi caso vemos en donde te recuadro a la derecha que tomo de manera correcta como intérprete MicroPython entre paréntesis Raspberry Pi Pico y en la consola MicroPython con la versión y fecha concordante con el firmware recién descargado. Si para ti no apareciera MicroPython Raspberry Pi Pico, haces clic abajo a la derecha y seleccionas configurar intérprete y en la nueva ventana que se abre lo eliges del menú desplegable qué tipo de intérprete debe utilizar Zony para ejecutar el código. Lo que sigue es descargar la librería específica del BMP280 en MicroPython. Nos dirigimos al sitio en GitHub que tienes debajo en el Zócalo y también en descripción. Luego clic en BMP280.pi, en la nueva ventana, clic en RAW, seleccionas y copias todo el código completo para luego pegarlo en el entorno de desarrollo integrado Zony. Después clic en Fichero y en Guardar como. Seleccionas como destino Raspberry Pi Pico y la asignas como nombre BMP280.pi Ok, ya tenemos todo listo para trabajar con código y configurar ThinkSpeak. Si haces clic en Visualización y a continuación Archivos en Raspberry Pi Pico, tienes que tener el archivo BMP280.pi. Antes de pasar al código principal que hace uso del Wi-Fi de la Pico W, te propongo primero escribir un simple código que nos mostrará en la consola de Zony los valores de temperatura y presión obtenidos por el módulo. Nos sirve para probar el módulo, nuestro conexionado y es la base del código más completo que haremos en breve. Este primer código, para probar el módulo y conexionado, puedes descargarlo de la página de computadoras y sensores en GitHub. Tienes el link debajo y en descripción. Hacemos clic en PruebaBMP280.pi y en la nueva ventana en RAW. Luego copiamos todo el código y lo pegamos en el entorno de desarrollo integrado Zony. Luego guardamos en la Raspberry Pi Pico con el nombre PruebaBMP280.pi. Veamos más de cerca el código. Comenzamos importando de la librería Machine los módulos para el manejo del BAS, serie y 2C y los pines del GPIO. Luego importamos Time para el manejo de los delays y a continuación la librería que recién descargamos específica para el módulo sensor BMP280. Se crea el objeto PAS y se asigna el GP0 para el Serial Data y el GP1 para Serial Clock. Se crea el objeto BMP y se le pasa como parámetros los valores de PAS. Entramos en el bucle WHILE e imprimimos por consola el valor de la temperatura actual. Luego imprimimos por consola el valor de la presión para a continuación generar una demora o delay de 5 segundos y se repite el ciclo. Nos estará actualizando valores de temperatura y presión cada 5 segundos. Probémoslo a ver qué tal funciona. Hacemos clic en ejecutar el script actual y comienza a mostrar los valores de temperatura y presión en la consola. En caso que no tuvieras lecturas asegúrate de tener como intérprete MicroPython Raspberry Pi Pico haber descargado la librería específica BMP280.py y tener todo el conexionado como en el esquema visto hace un rato. Pasemos ahora a trabajar con ThinkSpeak. Nos dirigimos al sitio www.thinkspeak.com y hacemos clic arriba a la derecha donde te indico con la flecha. Allí, si no tenemos cuenta creamos una cliqueando en CreateOne se nos pedirá correo electrónico ubicación, nombres y luego nos enviarán un mail para confirmar lo habitual en mi caso ya estoy registrado entonces vuelvo atrás e ingreso a mi correo electrónico y luego la contraseña. Ahora tenemos que crear un nuevo canal haciendo clic en New Channel en la nueva ventana comenzamos dándole un nombre a este nuevo canal y lo llamo BMP280 en descripción BMP280 IOT luego en Field1 o campo 1 le asigno Temperatura a continuación marcamos campo 2 y le asignamos Presión ya tenemos todos los datos necesarios en esta parte damos Save Channel y ahora tenemos que hacer clic en Add Widget para agregar indicadores que nos muestren la temperatura y presión actual para Temperatura seleccionamos Gauge que nos mostrará un indicador de aguja luego Next en la nueva ventana tenemos que configurar los parámetros y en Name le damos por nombre Temperatura Actual un Field o campo el que corresponde a la temperatura y es Field1 el valor mínimo lo fijo en 0 y el máximo en 50 en unidades C de centígrados el resto lo dejo por defecto excepto el rango donde opcionalmente podemos poner un indicador máximo que lo colocaré entre 40 y 50 damos en Create y podemos ver el indicador estilo analógico con una banda roja entre 40 y 50 grados por supuesto todavía no tenemos el código de la Pico funcionando y no hay lecturas pronto las tendremos damos en Agregar Widget nuevamente y para la presión seleccionamos Numeric Display damos en Next y en Nombre le asignamos Presión Actual en Field podemos desplegar el menú y claramente el único que nos queda y corresponde a presión es Field 2 en Unidades escribimos HPA de Ectopascales en Data Type dejamos Integer y damos en Crear todavía no tenemos representación numérica porque no hay datos que mostrar lo último que tenemos que hacer por ahora en ThinkSpeak es dirigirnos a la solapa API Keys y en la nueva ventana nos aparecen las claves para escritura de los datos en el canal y las claves de lectura que se usan para permitir a otros tener acceso a nuestro canal y poder leer dichos valores nosotros esta segunda clave no la usaremos copiamos la clave de escritura ya que pronto la necesitaremos incluir en nuestro código nos dirigimos a la página de computadoras y sensores en GitHub link debajo y en la descripción allí seleccionamos el archivo ThinkSpeak BMP280.py luego clic a la derecha en RAW y copias todo el código completo para luego pegarlo en el entorno de desarrollo integrado Zony luego lo guardas como main.py para que el código comience a ejecutarse con solo encender la pico veamos este código con más detalle comenzamos importando las librerías necesarias como en el primer código pero esta vez agregamos los módulos Network para el uso de la red Wi-Fi y el módulo YouRequests para hacer peticiones en la red en las tres siguientes debes colocar los datos del nombre de tu red Wi-Fi y el password siempre dentro de las comillas y a continuación del igual coloca la clave que brindó ThinkSpeak para escritura hace unos momentos aquí es donde debes pegarla se establece un objeto con el nombre red del modo station es decir cuando se conecta la Raspberry Pi Pico con el router si la conexión se establece le provee las credenciales que definimos recién en SSID y password en caso de no poder conectarse a la red espera de manera indefinida hasta poder hacerlo cuando se conecta imprime por consola conexión correcta y también los datos de la red a través de la función ifconfig IP asignada máscara de subred DNS etc se asigna a la variable última guión bajo petición un valor de 0 lo utilizaremos para calcular el tiempo transcurrido entre peticiones definimos la variable intervalo guión bajo peticiones en 30 y se trata del tiempo en segundos que se debe esperar entre peticiones bus y bmp es igual que en el primer código definimos la función reconectar en caso de necesidad de volver a conectarse si hubiera algún fallo en el bucle principal muestra el mensaje fallo de conexión espera 10 segundos y aplica un reinicio a la placa este condicional dentro del bucle principal consulta si han transcurrido al menos el tiempo que definimos en intervalo guión bajo peticiones en este caso 30 segundos desde la última aquí el objeto bmp obtiene el valor de temperatura y se lo asigna a la variable del mismo nombre igual que con la temperatura el objeto bmp obtiene el valor de presión y se lo asigna a la variable presión creamos las variables temp y pres y mediante la función round ya que se trata de valores de punto flotante truncamos los decimales a uno solo y en presión primero se divide por 100 para pasar de pascales a hectopascales imprimimos por consola el valor de temperatura y presión cabe destacar que estos valores no son los que enviaremos a través de la red solo los veremos por consola pero nos sirven para verificar el correcto funcionamiento de hecho aquí por consola el valor de presión está en pascales en el string respuesta almacenamos el valor devuelto por la función urequest punto get que es la encargada de realizar la petición al servidor encadenando la url recordarás que field1 y field2 eran los datos que nos pedía ThinkSpeak cuando creamos el canal imprimimos por consola el código devuelto por la acción de la petición con respuesta punto status guión bajo code el código que deberíamos esperar si todo funciona correctamente es 200 todos estos valores que vemos por consola no son obligatorios pero nos sirven para detectar la razón del problema en caso de algún error con la función close cerramos la conexión abierta para la petición al servidor actualizamos el valor de última guión bajo petición con el valor actual de la hora se llama a la función reconectar en caso que hubiera algún tipo de error ejecutemos ahora el código desde Sony para comprobar que nos muestra por consola damos en ejecutar el script actual y rápidamente nos devuelve los datos de la red como al ejecutar ifconfig luego el valor de temperatura en grados centígrados y la presión atmosférica en pascales unos segundos después obtenemos la respuesta de ThinkSpeak con código 200 que significa que todo está ok aquí tienes la tabla con todos los códigos que entrega el servidor para poder diagnosticar el problema en caso que no estuvieras recibiendo un código 200 a los 30 segundos vemos por consola la segunda lectura de valores del sensor y el segundo código 200 ahora abro nuestro canal en ThinkSpeak y nos muestra estas primeras lecturas en forma de gráfico y más abajo los widgets que configuramos con el medidor de aguja para la temperatura y el display numérico para la presión ahora voy a desconectar la pico de la computadora y conectarlo a un powerbank como el código lo llamamos main.pi al recibir energía comenzará a ejecutar el programa y transmitir la información lo dejaremos transmitiendo un tiempo para luego tener mayor cantidad de lecturas cuando ingresemos nuevamente a ThinkSpeak primero ingreso utilizando el navegador web del teléfono móvil necesitando loggearme no es una app y la visualización es correcta se muestran bien tanto los gráficos como el medidor de aguja y el display numérico ahora ingreso a través de Firefox en la PC y tenemos más de 100 lecturas los gráficos parecen tener saltos grandes pero en realidad tanto en temperatura como en presión son solo unas décimas quizás se necesitaría medir mejor cada 5 minutos y no cada 30 segundos y ver el gráfico después de varias horas también haciendo clic en Export Recent Data podemos exportar las mediciones en formato JSON XML o CSV elijo CSV rápidamente lo descarga y lo abro con libre Office Calc sin dudas ThinkSpeak es una herramienta muy potente y con esto terminamos el video de hoy espero que el video haya sido de tu agrado de ser así danos tu like suscríbete compartilo que seguiremos haciendo proyectos con nuestras computadoras raspberries y microcontroladores de mi parte muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima ¡Gracias!